¡Buenas tardes a todos! Si me llegan ofertas tendré que negociarlas Esto no es el Chelsea, no es el Inter, que son series Que con la segunda temporada ha acabado, sino que aquí vamos a seguir Y como vamos a seguir, pues si llegan ofertas Habrá que negociarlas Y habrá que ver planes de desarrollo Y habrá que... Estaremos con el Mundial Para la selección española, es lo principal de hoy Pero también habrá que ir echando un ojo A lo que es el Madrid Y haciendo un poquito ya de previa para lo que será el siguiente directo Donde nos meteremos ya de lleno En ese inicio de la tercera temporada Así que nada, bienvenidos todos Hoy me pongo el gorro porque tengo frío Es que tengo mucho frío Me he puesto tres capas, llevo aquí una camiseta Llevo otra camiseta, llevo la sudadera Y me he puesto el gorro porque es que hace mucho frío Hace mucho frío Bueno pues nada, bienvenidos todos Gracias por acompañarme un día más Pongo la música Y comenzamos El Real Madrid interesado en el central de Villarreal Pau Torres Jesús Vallejo a la puerta de salida Y la renovación de Ramos en el aire A ver, que Vallejo no va a seguir en el Madrid Yo creo que era bastante evidente Y los Ramos vamos a ver, eh Porque parece que Alava está cerca Que se podría anunciar esta semana Que Madrid trae a Alava Paran, no se va a ir Eh... Nacho, vamos a ver si renueva Y después hablamos también de Militado Claro, eh... No sé qué va a pasar con Ramos, eh Pero Ramos es que me está volviendo mal, eh Me está volviendo una salida de Ramos Eh... Sí, sí, lo que se le ofrece Por las informaciones Sobre todo de Chiringuito, ¿no? Que... Que será mucho show y todo eso, ¿no? Y... Y tal, pero... Pero tiene buenas informaciones siempre de Chiringuito Y... Y sí, sí, la idea O lo que comentaba Anoche Pedrerol Era eso Un año Cobrando el 100% de su sueldo O dos años Pero con esa bajada del 10% Que le van a hacer a todos los jugadores del equipo Vamos a ver Qué acaba pasando con Ramos, eh Pero... Tema complicado, eh Tema complicado Y Alava me ilusiona Me ilusiona Alava Me ilusiona Alava Pero bueno, eso ya lo hablaremos otro día A ver si se hace oficial Y ya podemos hablar de Alava como jugador del Real Madrid A día de hoy no podemos hablar de eso Sí que podemos hablar De que Sergio López Se va al Bolonia 4 millones y medio Hemos vendido al canterano madridista Que no estaba jugando Aquí todos convocados Por sus selecciones Para este Mundial Tenemos Dos españoles Que son Carabajal y Odriozola Derick representando a los Países Bajos Que no Holanda Países Bajos Aunque en el FIFA siga poniendo Holanda Pero Países Bajos Repetemos Goretzka va con Alemania Con Francia tenemos a Aguar Mbappé Varane y Mendy Con Noruega van Los dos noruegos Haaland y Odegaard Ese dúo Courtois con la selección belga Bernardo Silva con Portugal Casemiro Vinicius Hibilitado con Brasil Y Valverde con Uruguay Eso sin contar A nuestros jugadores cedidos Que más de uno habrá que ya Vaya con su selección Sergio López Por fin se fue Por fin Por fin se fue Sergio López Y espero que sigamos sacando Estos jugadores Felipe Guerra Extremo izquierdo Vale Esto era un cambio de posición Para que este jugador Subiese su rendimiento defensivo Pero el tema El tema filial este año Complicado eh Complicado el tema filial este año Si no consigues ceder a los jugadores Es que No tiene filial eh Es que no tiene filial Bueno Eso hecho Estamos a día 15 vale Avanzado hasta el día 15 Porque es el día No No se si comienza ahora el mundial O comienza el día 16 Bueno Yo he parado en el día 15 El mundial empieza Para nosotros el 17 Y vamos a ver Por partes Por partes Vamos a ver Primero Los grupos Los 8 grupos del mundial Hacemos aquí una pequeña predicción A ver cual puede ser Esa selección Esas selecciones Que pasen a octavos Vemos nuestro equipo Vemos nuestro grupo En particular Y Y comenzamos Comenzamos con Con estos 3 partidos De la fase de grupos Que yo creo que deberíamos superar Todo este tiempo Ha estado cargando eh Que es que tarda Tela Tela Bueno Grupo A Donde tenemos a Italia Dinamarca Suecia Y Uruguay Apuesto por la selección italiana Eh Porque Ya hemos visto dos Hemos visto el mundial Con la selección argentina Y vimos que Italia Tuvo una muy buena participación Fue finalista Y creo que Italia Va a pasar en este grupo Igual que vimos a Italia Vimos que Uruguay Estaba bastante floja Pero voy a apostar Por la Uruguay De Fede Valverde ¿No? La Uruguay de Valverde ¿No? Vamos a apostar Por la Uruguay de Valverde El grupo Que tenemos a Francia Noruega Estados Unidos Y Chile A ver Francia Tenemos 4 franceses Mbappé Varane Mendy Y ahogar Lo hemos visto antes Quiero que los franceses Van a pasar Y confío en que van a pasar Los noruegos Confío en que Odegaard y Haaland Puedan liarla Y colarse en octavos Por delante de Chile Grupo C es el nuestro Con Turquía Australia Y Colombia Yo creo que nosotros Vamos a pasar Y apostaría por Colombia Por delante de la selección turca Australia Creo que Sinceramente tiene Pocas opciones En el grupo Tenemos Argentina Portugal Eslovenia Y Nueva Zelanda Pues Argentina Y Portugal No Messi Cristiano Creo que Pasarán a octavos Grupo E con Alemania Suiza, Bulgaria Y Sudáfrica Creo que es el grupo Más flojo hasta el momento Creo que Alemania Va a pasar Y supongo que Suiza Supongo que Suiza En el grupo F Inglaterra Austria Canadá Y Costa de Marfil El nivel anda ahí Con el del grupo E Inglaterra Los ingleses van a pasar Casi seguro Y Bueno no Los ingleses van a pasar seguro Y después Está la Austria de Alaba Del que estábamos hablando ahora Costa de Marfil Canadá tiene Alfonso Davies No sé Quizá Austria Quizá Austria Pero vaya Vaya grupo más Más flojo Pero es que este también viene flojísimo Bélgica Irlanda En el norte Chino Y Egipto Pero Bélgica Va a pasar seguro ¿Qué va a pasar ahí? Egipto quizá Con Salah Ni con alguno que otro más Y el H Con Brasil Holanda Polonia Y Camerón Va a pasar Brasil Y va a pasar Holanda Me parece bastante claro este grupo Bueno Pequeñas predicciones Bienvenidos todos Los que estéis aquí en el directo Oye Veo que hoy está más animado el chat Igual eso de avisar De cuándo voy a hacer directo Es Es bueno ¿No? Os ha gustado Estuve preparando anoche Eso del horario ¿No? Y diciéndoos Oye pues este día va a haber este directo Este día va a haber otro Ese otro y otro Eh Os gusta que os enseñe ¿No? Lo que vamos a hacer en los directos Y cuándo Que os haya puesto los horarios Para los distintos países también Me lo he currado ¿No? ¿Cristiano sigue con la selección? Pues mira Pues en el mundial Que jugamos con Argentina Cristiano no se va con Portugal Pero entiendo que aquí sí La verdad me extrañó mucho Quiero pensar que es por Por una lesión o algo Pero lo más normal Es que Cristiano Este con la selección portuguesa ¿Por qué no me deja entrar Estadística de ese equipo? Será porque no hemos jugado Ningún partido todavía Ahora lo veremos Estoy esperando la nueva serie La nueva serie El sábado El sábado la tendréis Y ahora a las 5 En YouTube Tendréis publicación Con Una nueva posición El interior derecho ¿Vale? Que si queréis Y no queréis iros a YouTube Pues cuando lleguen las 5 Os digo Cuál es el interior derecho ¿Vale? Para que no tengáis que iros a YouTube A ver cuál es Ahora os lo digo yo Aquí en el directo A los que estáis Y ya está Pero multiverso Ojo eh Multiverso Tengo muchas ganas Cristiano se retira pronto En este FIFA No ya Pero en el Ya que jugamos con la selección argentina No estaba retirado Y tampoco estaba con la selección A pesar de ser el mejor jugador porto ¿Ves? Dilo ya Vamos a aguantar un poco Vamos a aguantar un poco El hype De nuestro interior derecho En esa serie de Del multiverso Bueno a ver Nuestro grupo A ver Australia Turquía y Colombia A priori es un grupo sencillo Deberíamos ganar A Australia y Turquía Y deberíamos ganar A Colombia también La verdad deberíamos hacer un pleno Es un grupo para Para coger y hacer un pleno Incluso si ganamos a Colombia Igual llegamos ya a la última jornada Clasificado como primero Si podemos ahí Hacer rotaciones y tal Eh Sería lo suyo El once de inicio Va a ser este Con David deje de la portería Carabajal Ramos hermoso y Gallá Ramos ya con Lo último que va a hacer En la selección La verdad En el medio centro de la ofensiva Va a entrar Rodri Con Thiago en un interior Y Marcos Llorente en el otro Marcos Llorente como un jugador ahí Un interior con mucha llegada Con instrucción de adelantarse De llegar al ataque siempre Arriba Ferran Torres apareciendo Como extremo izquierdo Tirando diagonales Asensio Referencia absoluta Y líder Que tiene que ser de este equipo Y hoy al Zabal Al que probamos en punta Y que realmente funcionó bien Que realmente funcionó bien en punta Esos partidos amistosos Que lo probamos Y bueno Podría jugar Rodrigo Gerardo Moreno al final Lo he dejado fuera de la convocatoria Para convocar a Marco Curella Pero y al Zabal Yo creo que tiene que funcionar muy bien ahí Si no pues Tenemos la alternativa de Rodrigo En el medio también están Coque Saúl Porto puede aparecer en una banda Bien Reguilón de lateral izquierdo Geray por Ramos Si vemos que Ramos está ya muy Llegado Creo que Creo que vamos Bien preparados Vale Creo que vamos Realmente Bien preparados Para este mundial Vamos a debutar contra Australia Es la peor selección del grupo Y A ver Es que es Australia Es que es Australia Es que no podemos fallar contra Australia ¿Sabes? España-Australia Vamos a debutar en el mundial Y vamos a debutar con victoria Vamos No espero menos Tiene centrales de poca media Es que son los centrales que hay en España Es que no hay más nivel La liga la ganarán Llorente y Suárez La liga de los descartes Si Bueno Aunque Llorente es descarte de Zidane No del Madrid Llorente es descarte de Zidane Una pena Y Suárez Bueno pues Suárez A ver No se puede vender ahora Que bueno Suárez Que hizo el Barça La salida de Suárez Para el Barça Era en parte necesaria Que Suárez En un rol menos importante Este año Podría haber sido importante Hubiera sido un jugador relevante en el Barça Pues sí Quizá el error con Suárez Es dejarlo salir gratis ¿No? O incluso pagándole parte de la ficha Quizá el error es ese Pero que Suárez Había acabado una etapa en el Barça Era evidente Y quizá el Barça No se podía permitir Mantenerlo en plantilla Cobrando lo que cobraba Acabamos de hacer un penalti a Australia Nada más empezar el partido Primera llegada a Australia Y hacemos un penalti Se nos está congelando el pecho Se nos está congelando el pecho Parecemos argentinos Para De Gea Y el rebote Vale para De Gea Uff Madre mía Como se nos estaba congelando el pecho Bueno voy a sacar el balón de aquí Vale Sacamos el balón de aquí Y volvemos a A la simulación Madre mía Como hemos empezado en el mundial Tío Como Que forma de comenzar en el mundial Es esta de 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 hacer un penalti a Australia Tío Que hacemos Que estamos haciendo O sea perdida Ojo Australia Vamos a ver Australia Vamos a ver Australia Que estamos jugando Que estamos jugando Pero que estamos jugando Pero que estamos jugando Pero que está pasando aquí Pero que estamos jugando Que nos marca Australia Tío Que marca De Gea Nick Que quiere decir que Nick Bueno, 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 bueno Bueno, bueno 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 Dejadme de hacer el gilipollas por favor No, en serio Por favor Vaya centric Vaya centricos Estamos perdiendo contra Australia Que podría ir ganando de 0-2 Si yo no hubiese parado el penalti Lo peor es que Es que están jugando Mejor que nosotros Lo peor es que están jugando Mejor que nosotros Vamos a ver Sale Asensio ahora en carrera Corta Vas con Carvajal Ya os estáis liando mucho Ya os estáis liando mucho La va a llevar Asensio Va a sacar un centro demasiado corto Recupera Rodri O a Thiago Bueno, pierde Alguien me explica Que estamos haciendo Para Llarente Ollarzabal Con Ferran Ferran devuelve a Llarzabal Ferran, tendrías que haber tirado tú Tío Joder, Ferran iba en buena posición Tío ¿Vas a ser la última? Espérate Bueno, bueno, bueno ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahí? Si es que acabo de dejar tirado por el suelo ¿Qué estás haciendo? Parece la España en 2014 Pues sí No sé qué estamos haciendo Estamos haciendo un partido absolutamente lamentable Contra Australia Repito Contra Australia No voy a cambiar nada No voy a cambiar nada Porque no creo que Que hayamos hecho un mal planteamiento Ni Que seamos peores que Australia Visto lo he visto Igual si tengo que cambiar algo ¿En qué estamos haciendo? Dominando Australia Pero aquí estamos No, tío Va dominando Australia Joder, alzado a Oliver Y alzado a la pierde Márcate, anda Empieza a tirar desmarques Y Asensio que se queda arriba Sin otro sesenta y uno de partido Estamos perdiendo contra Australia Garzabal 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 que ha aguantado mucho ese balón Tío Un pase medio difícil Carvajal con Thiago Thiago que ha recibido dentro del área Thiago pasa el balón, tío Hombre, si tenías a los jugadores solos Centro Asensio No remata nadie Cace Garzabal Garzabal, gol Entra a los partidos para hacer cambios Gol de Garzabal Empatamos a uno Empatamos a uno Empatamos a uno Pero no sé muy bien qué estamos haciendo Voy a sacar a Coco y a Saulo en el medio Voy a cambiar de centro de campo Porque Creo que no estamos Creo que no está funcionando bien Y voy a cambiar a Garzabal con Asensio Voy a cambiar a Mikel Garzabal con Marco Asensio A ver qué tal va Qué tal va eso Nos queda un cambio No sé si será Rodrigo Y Asensio está bastante cansado Pero Mira, voy a quitar Asensio Voy a quitar Asensio porque está bastante cansado Y vienen más partidos Y Y no sé Volvemos a la simulación Quedan 20 minutos Podemos ganar el partido Tenemos tiempo Lo que no sé es si tenemos calidad para hacerlo Porque La primera parte que hemos hecho ha sido lamentable Realmente el partido que estamos haciendo es Estable Recuperamos Juega Ferran Intentamos buscar a Rodrigo Rodrigo que se la lleva El balón para Ollarzabal Y Ollarzabal que no sé qué ha intentado Oye, eso era un tiro Ollarzabal también, tío No sé qué ha hecho Ramos delantero Pues no sé si tiene la instrucción de delantero Creo que sí, ¿no? Tiene la instrucción de jugar como delantero Si voy perdiendo Claro, no voy perdiendo No voy perdiendo Así que no va a subir Simple Minuto 81 de partido Falta para Australia Lesión menor de Ferran Torres Lo que faltaba No tengo cambios No tengo cambios Ya te has podido lesionar Menor o mayor Que no hay cambios Carvajal Tocando para Rodri Este con Ollarzabal Ollarzabal buscaba a Rodrigo No lo ha encontrado Y ojo a la contra Ojo a la contra Cambio, defensa Ataca a Australia Vamos a liarla En este paso Si no robamos el balón Australia va a tener la última Nada, se acabó el partido No ganamos No ganamos Y vamos a ver si perdemos Mira, me niego a que me marque gol En el 93 ¿Sabes? Me niego a que me marque gol En el 93 No lleva tiempo para más Pero yo por si acaso Me había metido a defender la jugada Porque pasaba que Pasaba de que me marcasen Empatamos contra Australia Y hacemos un partido lamentable Hemos hecho un partido Completamente lamentable Es un partido Que nos complica ya Al clasificarnos Ya en la última jornada De descanso Ni de coña Porque Colombia empate Entre ellas Pero ya en la última jornada No nos la podemos tomar Aquí de relajación De descanso Ni de coña Vamos a ir por partes Primero Zinchenko ¿Vale? Primero Este cambio de posición De Zinchenko Que vuelve a ser Lateral izquierdo Ya era hora Y al que le vamos a entrenar Pues a ver que te entreno Velocidad seguro Y este sube pase corto No sé qué Subiendo excepciones Visión Vamos a poner este Zinchenko que siga Subiendo de media Y nosotros que tenemos Un partido ahora Contra la selección de Colombia A ver Asensio yo pensaba Que estaba descolgado arriba No lo estaba Ahora sí lo va a estar Se va a cansar menos Voy a hacer una cosa A ver si Asensio se queda atrás Si Asensio se queda arriba Perdón que Carvajal se queda atrás Tiene que ser así Tenemos que equilibrarlo De alguna forma Buenas tardes ¿Qué tal Luis? Roland Torres Marcará gol del cojo Bueno Capítulo 1 La decepción Que sí, sí Completamente Partido 1 de España Igual la resaca No les hace jugar bien Por lo que sea Bueno es No es beneficiosa La verdad En cuanto a cansancio Creo que venimos Bien Creo que venimos realmente bien No pueden estar cansados Porque no han hecho nada Contra Contra Australia Para cansarse Era el partido más fácil Y Y no Era el partido más fácil Y hemos estado realmente mal Voy a probar a Coque En este partido En lugar de a Thiago Vamos a probar a Coque Voy a darle confianza De nuevo A Marcos Llorente Y a Ollar Zabal Y al final A Ollar Zabal Antes ha marcado un gol Vale Nosotros así ¿Colombia cómo? Pues Colombia con Ospino En portería Arias Gómez Andrade Y Daviso Sánchez Bueno Daviso Sánchez Cifabra En defensa Campuzano Barrios Lerma En el centro de campo A ver quién pasa por ahí A ver quién pasa por ese centro de campo Lerma Campuzano Barrios James engancha Y arriba Santo Borré Zapata Pues hombre Colombia Colombia tiene calidad No tira cuadrado No sé dónde está Y Colombia Colombia puede ser un problema Colombia Puede ser un problema Ponga Ramos Todo el partido delantero No, no Jame me dé gol ¿A cuánto se paga que James marque? ¿A cuánto se paga que James marque? Debe pagar abajo Podría haber puesto una predicción realmente Puedo poner una predicción A ver Vamos a parar un segundo Vamos a parar una predicción ¿Vale? Para este partido Colombia-España ¿Vale? Para que apostéis Venga, no apostáis al gol de James Pues venga Puedes apostar a que empata Colombia O A que empata no A que gana Tenéis ahí la predicción ¿Vale? Tenéis ahí la predicción Tenéis un minuto para apostar Por el ganador de ser Colombia-España Segunda jornada De la fase de grupos del Mundial Dice que tenéis un minuto Dice que igual tenéis menos Porque Está ya aquí No me va a perder mucho tiempo No 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 se puede apostar al empate Dos Uno Vamos a dejarlo ahí Listo No se puede apostar al empate Si queda en empate el partido Pues evidentemente cancelamos esta apuesta Ahora comienza el partido Después del revículo contra Australia Tenemos que mejorar cosas Con Argentina empezamos mucho mejor Pero muchísimo mejor Aquí ahora se trata de no liarla Se trata de no liarla Y de que Australia No nos domine Como nos ha dominado De que Colombia, perdón No nos domine Como nos ha dominado Australia Fernández ahora que fuera de juego Va a jugar la Colombia Menudo centro del campo de Colombia Zapata Zapata que se va Porta ahí ese balón Mario Hermoso Sigue jugando Colombia Vale Tapamos el tiro a James Y Salimos ahora con Fernández Atrás con Rodri Juega Koke Y al Zabal Y al Zabal la aguanta Deja atrás a Rodri Que de nuevo Ese pase para el Y al Zabal Y creo que lo ha frenado al defensa Rodri con Asensio Asensio ahora apareciendo Podríamos buscar el disparador Asensio sigue con la gola Dentro del área Asensio Tío pero No puedes hacer una jugada tú solo De los compañeros Sois Once contra once No es un juego individual Vuelve a coger la bola Asensio Ahora atrás con Carvajal Para Rodri Este con Koke Koke con Ollar Zabal Vamos a ver Ollar Zabal Buscaba el disparo Le han tapado Y seguimos atacando Koke Con Ollar Zabal El disparo Deja atrás a Llorente Llorente que se va Llorente que se va Por potencia Y que la tira afuera Tío Clarísima esa Pasión clarísima Tío Asensio Abriendo para Ferran Seguimos atacando Nada que ver el partido De antes con este El tiro de Koke Ahora fuera otra vez Tío De verdad Vamos a tirar las todas afuera Por favor Vamos a tirar las todas afuera Todas Ahora llegará Colombia Y le haremos un penalti O algo así Por favor no No la liemos No la liemos Recupera Koke Que buena recuperación Toca para Asensio Este con Ollar Zabal Abre para Koke Medio Asensio Ollar Zabal ahora Ollar Zabal Que toca con Llorente Centro de Fernández Primeras no llega Asensio Recupera Rodri Rodri con espacio Deja de Llorente Frente Por dentro Con Ollar Zabal Que marca el primero Ahí está Tío Segundo gol de Miquel Ollar Zabal El primero de este partido Que nos va a poner por delante Justo Antes del descanso Gol merecido Gol merecido Decirlo Gol Esperemos que en este mundial Aparezca Asensio Y no Ausencio Pues sí Esperemos que aparezca El Asensio actual Al que todos estamos viendo Vale 8,7 de valoración Miquel Ollar Zabal Un gol Antes del descanso Y en general Yo creo que una buena primera parte De forma Vamos bien Así que vamos a continuar En la segunda parte Igual Vamos a continuar igual Llorente en este partido También un poco mejor Ha tenido esa ocasión clara Que no ha acabado Mal por poco O que también ha tenido Ahí una llegada Con peligro Ojo Ese balón de Llorente Palado Y al Zabal Y al Zabal Que enchufa El segundo Nada más empezar Bien 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 Parece que no vamos a pechear Parece que no vamos a pechear Ya hemos pecheado Contra Australia Y ahora tenemos que ir En línea ascendente De momento este resultado Es muy positivo Asensio Otras con Rodri La cambia para Ferran Ferran busca apoyos Deja para Marco Asensio Que aparece por ahí Por dentro Y Rodri que arriesga Pierde Y ojo que puede venir La contra de Colombia Un poco lento Para armar la contra Como así sigue atacando Corta Carvajal Y vamos a sacar Ese balón de ahí Perfecto 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 no Porque ese balón No tendría que haber corrido Allá Tendría que haber corrido Ferran Otra Sergio Ramos Y ojo que Ojo que nada Porque estamos Tirando unos balones A la banda Sin sentido Recuperar Ramos otra vez Y ahora sí Parece que la podemos Mantener un poco Llorente con Galladro Llorente Balón para Ferran Que pierde Porque le hemos tirado Tres balones a Ferran Estar bien Era fuera de juego Eso Era fuera de juego Eso No quería entrar a jugar Quería Quería hacer cambios Pero me vale también Vale Cambios para Para el partido Pues Llorente ha sufrido Un desgaste importante Vamos a sacar Saúl Ñiguez Voy a poner aquí a Reguilón Porque me va ya Muy cansado Y después el último cambio Ferrán o Asensio Vista la trascendencia Que tiene Marco Asensio En este equipo Voy a sacar a Portu Y voy a dejar Asensio Pues Portu Que va a cumplir funciones Las mismas funciones Que Que Ferran Saúl en el medio En lugar de Marco Llorente Y Reguilón En el lateral izquierdo Hemos cambiado Ese triángulo ahí De la izquierda Para estos últimos Minutos de partido Refrescar un poco El equipo Que es importante Que son muchos partidos En poco tiempo Esto es el mundial Buen balón de Rodri Bien Rodri A tope A tope Rodri A tope Ojo Vamos a ver La transición de Colombia Al gol de Colombia Ha sido prácticamente La única llegada De Colombia Prácticamente La única llegada De Colombia Marca Después de De un error De Rodri Que ha regalado el balón Y después que no Han atacado bien Y no hemos hecho Mucho de ahí Voy a dejar Asensio arriba A ver si engancha alguna Y voy a mandar a Porto atrás Porto atrás Hijo Cerramos en línea de 4 Asensio La aguanta Manda derecha Estamos ganando Ahora mismo Solo por un gol Estamos ganando Por la mínima Carvajal Carvajal que ha adelantado Mucho la presión O Colombia salga bien Nos la lía Carvajal Al tío Trabajal Bueno, bueno Ramos se equivoca Ahora en la entrada Palón para Zapata Manda izquierda Minuto 89 De partido ¿A que se nos lía? ¿A que se nos lía? ¿A que se nos lía? Vale, ha cortado muy bien Tío Ha cortado Ha cortado muy bien Saúl Y se ha acabado Porque se la lleva Y Saúl Que hace que acabe El partido Muy bien Saúl Muy mal Los últimos minutos La verdad Muy mal Los últimos minutos Porque ha abarcado Colombia La única que ha llegado Y Y nos ha metido al miedo Vamos a elegir resultados Porque los ganadores Hemos sido nosotros Gana España Ganáis Los que habéis apostado Por España Y Y listo 1-2 Victoria Subamos 3 puntos Que Subados al primero Que teníamos Son 4 Y lo más normal Es que Turquía haya ganado Especialmente Turquía ha ganado Australia Porque es que Australia Era la peor selección Pero hemos hecho Un partido de mierda Pues Turquía 4 Nosotros 4 Colombia 1 Australia 1 Se puede clasificar Cualquiera No, cualquiera no Sí, cualquiera sí Sí, Australia por ejemplo Se podría clasificar Si gana Colombia Eh El partido entre España Y Turquía No acaba en empate Que si acaban en empate Nos clasificamos las 2 De hecho Si acabamos en empate Nos clasificamos las 2 Y nosotros como primero Pero bueno Todavía se podría clasificar Australia o Colombia También dependiendo ahí De las diferencias de goles Vamos a ver un poco Qué posibilidades hay Porque La cosa fea Está la cosa fea A ver Si gano o empato Soy primero No solo me clasifico Sino que soy primero Si pierdo Podría incluso quedar fuera Vale Las cuentas son fáciles Si gano o empato Soy primero Vale Si gano o empato Primero Y nos olvidamos Y pierdo Pues evidentemente Turquía se va a posicionar Por encima Con 7 puntos Y en caso de que El Colombia-Australia Gane Colombia O lo gane Australia Lo más normal es que gane Colombia Y me recorta La diferencia de goles La liamos Si yo pierdo por un gol Si yo pierdo por un gol Y Colombia gana por dos Yo quedo fuera Si yo pierdo por un gol Y Colombia gana por dos Yo quedo fuera O si yo pierdo por dos Y Colombia gana por uno Este partido Parece que no Pero decide bastante Decide bastante este partido Así que vamos a hacer Una nueva apuesta Una nueva predicción Esta vez Para el España-Turquía Vale Para el España-Turquía ¿Quién ganará? ¿Quién se clasificará? Pues tenéis un minuto Para ir apostando Mientras yo entro Y voy viendo Tema cansancio Y Posibles variaciones En el once Pero yo creo que físicamente Físicamente La verdad que estamos muy bien Muy bien físicamente Me ha gustado el partido De Koke antes Así que Voy a sacar a Koke No sé si poner a Fabián Creo que ahí necesitamos Un jugador con buen ritmo Con buena velocidad Creo que Llorento no ha estado mal Pero vamos a probar a Saúl Vamos a probar a Saúl A Asensio Voy a quitarle lo de quedarse arriba Que creo que no lo tenía puesto No lo tenía puesto Se lo he puesto yo ahora Pero esperaba un poco más De Asensio Bueno Asensio Ferran Y Arzal Es que están Los tres a topo de forma Estoy variando Sobre todo Centro del campo Que son de Donde menos me están Viendo Mario Hermoso Ramos Yo creo que están bien Sí Yo creo que estamos bien Y Rodri después Bueno Algún pase te falla ¿Qué otras opciones tengo? Yago pierde 5 Habían pierde 4 Podríamos probar a Que tiene 84 En defensa Rodri 84 en defensa Rodri Tema de entradas Y tal Robos 84 Capacidad defensiva 85 Entradas 82 Superabor bastante Por ejemplo A Fabián Igualmente Voy a poner a Fabián No se pone a Fabián Ya que me lo estoy jugando Pero No voy a jugar con Fabián Porque el Rodri Bueno Ahí pero sin más ¿Habéis apostado ya? ¿Por qué no me deja votar? Ya has votado Ya has apostado Ya has apostado Por la opción 1 Que es España